Tú tienes que quererlo, estoy harto de ser huérfano, de buscar el amor en los hombres, en las mujeres, estoy harto de estar vacío, pastores que quiero casarme, busca a Cristo, cásate con Cristo y Cristo te da la gracia, el amor de Cristo te llena, el amor lo que el matrimonio no te da, lo que la familia no te da, lo que nadie te da, ese amor del Padre te llena de amor. Jesús vino a la tierra a enseñar a demostrar lo sobrenatural, con milagros, señales y maravillas, Dios no cambia, Dios es sobrenatural. El apóstol Guillermo Maldonado está llamado a traer el poder sobrenatural de Dios a esta generación. Por más de 25 años, enseña y activa alrededor del mundo a líderes y creyentes para hacer lo mismo. Reciba su milagro hoy, permita que Dios lo use para demostrar su poder aquí y ahora. Atrévase a creer esta verdad, es una realidad que usted puede experimentar hoy. Lo sobrenatural ahora. ¡Gracias! 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 Vamos a abrir la Biblia, abra su Biblia en el libro de Malaquías capítulo 4 verso 6 Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga y era la tierra con maldición Yo creo que Dios tiene una agenda como va edificando el pueblo Y esta predica más que honrar a cualquier persona vamos a honrarlo a él como el padre Y el Señor me dijo háblales del corazón mío como padre Y de la bendición del padre Se lo voy a dar en dos porciones Le voy a hablar del corazón del padre celestial Cómo es, cómo piensa, cómo ve, cómo siente un padre celestial So vamos a comenzar diciendo Hablando del corazón del padre y haciendo una introducción a esto Primero, el reino de Dios es establecido en la paternidad El reino o el gobierno de Dios está Dos, no solamente en el gobierno de Dios Sino también en la forma que esta sociedad está diseñada por Dios Para que sea un padre la cabeza y el que la rija, el que la lleve, etc. Para muchos de ustedes el hablar de paternidad le da igual Por dos razones Uno, nunca tuvieron un padre Y la relación que tuvieron con el que fue su padre fue mala Entonces no hace ninguna diferencia Y este es el peligro Si usted tiene problemas con el padre que ve Cómo no tendrá problemas con el padre que no ve Es decir, si usted tuvo problemas con su padre natural que ve Seguro que usted lo va a tener con el que no ve Si usted no honra al padre natural que ve Pues tampoco va a honrar al que no ve Dos, muchos de ustedes no extrañan paternidad No necesitan, no necesitan un padre Bueno, yo entiendo todo eso Yo entiendo que Dios es nuestro padre Pero le voy a decir el peligro de eso Nos acostumbramos tanto a vivir sin un padre Que el peligro de ese gesto Usted está caminando para ser un huérfano Porque el huérfano puede vivir sin padre, no lo extraña Dos, si usted es un huérfano Tampoco va a tener herencia El huérfano no tiene herencia Y número tres La gente ha aprendido a vivir sin el padre Por lo tanto, por eso es que dice Malaquías Que va a herir la tierra con maldición Donde no hay paternidad hay una maldición Las familias disfuncionales La orfandad es terrible Porque no hay paternidad Entonces le hago esta introducción de la paternidad Para entrarlo a muchos de ustedes Que tienen una idea de Es más, muchos de ustedes Su vida ha sido transformada Por un encuentro con la paternidad Cambiaron Cambiaron totalmente Fue radical la transformación La identidad Y lo primero que llega a la gente Cuando dice aquí, pastor Cuando llegué acá Dios me dio identidad Dios me dio autoestima Dios, por la razón usted está diciendo Tuve un encuentro con la paternidad Entonces, esto es importante Darle la introducción Cómo es un padre Quién es un padre La primera parte Uno Un padre es una fuente de vida La palabra fuente Significa El lugar de origen Un padre es donde se originan Las bendiciones para la casa Un padre es donde se originan Las bendiciones que llegan a la casa Entonces, es el lugar de origen De donde venimos Él es nuestra fuente El padre Entonces, es el lugar donde nos originamos Donde venimos Dos El padre es uno que da vida Donde quiera que te encuentras A un hombre natural Con un corazón paternal Es una persona que lo que habla Y lo que dice Te imparte vida No escoge a quien amar ¿Cómo que no escoge a quien amar? El día que usted diga Tú vas a ser mi amiga Porque tú eres cubana Tú no eres cubano Tú no eres cubana No, tú eres de Alemania Y empiezo a escoger a quien yo amo Ese es un amor carnal y mundano Un aplauso Jesús Usted no puede escoger a quien ama Dios amó al negro Al blanco Al cubano Al venezolano Al adúltero Al malo Al pecador Nos amó Eso es lo más hermoso Del corazón del padre Los padres que están acá Si quieres ser un padre como Dios No busques a quien amar Espero que no estés asesiendo Excepción de personas con tus hijos Uno de los resultados de rendir nuestro corazón a Dios Es que se manifestarán liberaciones Sanidades y milagros en nuestras vidas Escuche estos poderosos testimonios De hombres y mujeres comunes De todas las edades y razas Quienes experimentaron el amor y el poder de Dios Abra su corazón con fe Y crea por su propio milagro Hoy Más o menos David por cinco años tenía autismo Y hace dos años La hermana pactó Cuando hizo los primeros frutos Pactó con Dios Dijo Señor Tú me vas a sanar a mi hijo Ella se metió en ayuno También al principio del año Por veintiún días A los veintiún días La llamaron del colegio Y dijeron que el niño Lo pasaban a clases especiales Para personas Ya que tienen un conocimiento elevado El niño ahora está sano completamente Tiene sus niveles intelectuales normales Ellos un día me pararon en el vacío Y empezaron a contarme su testimonio Me fui a mi casa y me fui a llorar Me tocó tanto mi corazón Como madre Tú te puedes imaginar cuánta gente hay con esa situación ¿Cómo vinieron a la iglesia? Yo por más de quince años Era cristiana Pero lo hacía a mi manera Seguía solo TVN Por el canal cristiano Veía diferentes pastores Siempre predicar Pero un día Lo escuché usted predicar Y sentí que tocó tan fuerte mi espíritu Que yo dije Un día voy a ir a esa iglesia ¿Qué te habían dicho los médicos de tu hijo? ¿A qué edad? Tres años y medio Fue diagnosticado en el espectro del autismo Él no sabía ni quién era Tú lo llamabas por su nombre Él no conocía quién era Jugaba juegos repetitivos constantemente Yo lloraba noche tras noche en el internet buscando ¿Por qué señor? ¿Por qué yo tengo que pasar esto con mi hijo? Yo tuve un sangramiento durante el embarazo Y pensé que él había muerto Porque fue un sangramiento tan grande Que yo dije No, está muerto Pero ¿por qué? Le empecé a aclamar a Dios ¿Cómo fue sanado? Fue sanado Fue liberado Fue liberado cuando Un día Estoy aquí después de cinco años de eso Y estando en una de Usted iba a hacer un ayuno congregacional ese año Ese mismo día Estando en ese servicio Usted dijo Hay una mujer con un niño con autismo Que va a ser sanado Y yo me apoderé de esa palabra Y se me ayuno por 21 días Y a los 21 días Al otro día Terminamos un domingo El lunes cuando estoy Yo soy enfermera Estaba viendo un paciente Y me entra una llamada Contexto Y es de la escuela del niño Que me dicen Al niño lo vamos a pasar Para el programa de Gifted Porque no solo Ha hecho muy bien Sino que fue el primer expediente De todo primer grado De la escuela Una vivencia que Si alguien no lo puede experimentar No lo puede entender Después que tú Vives algo así Tú te das cuenta De cómo funciona Jesús en tu corazón Y cuán real Y verdadero Fiel y poderoso Se vuelve en tu vida Cómo es la vida De ustedes ahora Completamente cambiada Completamente restaurada Y ahora está en el Él está En la escuela normal Como cualquier niño No lleva medicamento Está recibiendo Sus clases solo Yo quiero decirle A todas las madres Que no se rindan Con sus hijos Que pongan a Dios Primero Que lo busquen Porque en Cristo Jesús Todo lo podemos En Cristo Jesús Yo hice todo Lo que humanamente El mundo me ofrecía Con mi hijo De darle terapia De seguirlo Pero no fue Hasta que puse A Jesucristo primero En la vida de mi hijo Y empezamos a orar Empezamos a diezmar Empezamos a creer Que Dios lo podía hacer Dios no lo hizo Dale un aplauso Iglesia por favor Thank you hijo Hermana Lili Protovin Por 32 años Fue adicta A la nicotina Y fumaba Dos cajas De cigarros diarias La verdad es que Nunca Nunca Había tomado La determinación Ni había dicho Nunca Dije Quiero dejar el cigarrillo Eso no pasaba Por mi cabeza ¿Y qué pasó? Porque yo decía Que no iba a poder La gente me preguntaba Pero has tomado La decisión Has querido hacerlo Y dicho no Nunca ha pasado por mi cabeza El dejar el cigarrillo Porque sé que no puedo Y hace dos semanas En el servicio La mentora Me preguntó Si no quería Liberarme Del vicio Del cigarrillo Del tabaco Y le dije Que sí Sin pensar Que podía hacerlo Pero en ese momento Le dije que sí Y en ese momento La mentora Me liberó Y tengo dos semanas Que no fumo Ni voy a fumar Más loca De dos cajas De cigarrillo Por años al día A ser completamente libre Con una oración Treinta y dos años Treinta y dos años Eso solamente Lo hace el poder de Dios Maestro John El hermano Dulieski Desde los once años de edad En droga y alcoholismo Y en un retiro Hace poco en agosto Él fue a retiro Y fue completamente liberado Vamos a oírlo Cuéntenos Fue un retiro Desde los once años Primeramente Quiero darle Toda la gloria A Dios Desde los once años De edad Consumía droga Y era alcohólico Y hace tres meses Caí Una sobredosis De drogas Y me llevó Directamente Al hospital Gravemente Y los médicos Ya no daban Conmigo Y Tengo que darle Gracias a Dios Porque Me mandó A Marta La mentora de casa De paz Y ella oró por mí Y cuando le entregué Mi corazón A mi Señor Jesucristo Él me sanó Y soy libre de eso Él me liberó Amén De todo eso Amén Y ahora ¿Cómo te sientes? Feliz y contento En paz Y en gozo Amén Dele un aplauso Al Señor Ella es producto De evangelismo Una mujer atrevida Un líder atrevido Predica en su trabajo En una escuela De cosmetología Siempre está presentando Al Señor Jesús Bueno le cuento Que yo llevaba siete años De practicar la santería ¿Siete años? Siete años ¿Y qué pasaba? Siempre estaba deprimida Con miedo Con temores No era la misma persona Que soy ahora Wow Eso fue el domingo pasado Yo vine a la iglesia Y quise aceptar La Jesucristo En mi corazón Me bauticé ayer Ayer limpié mi casa Ayer le eché Todo lo malo Gracias al Señor Jesucristo Y a mi profesora Ana Que me predicó La palabra Amén Dele un aplauso Al pueblo Ahora me siento liberada Y me siento otra persona Me siento diferente A través de tu vida Eso va a llevar Esa atmósfera De tinieblas Va a cambiar Espéralo De aquí a unos meses Vas a ver un cambio Completo en tu casa Completo en tu familia Porque la salvación Ha llegado a tu casa No solamente es para ti Es para toda tu familia Gracias Hay padres Haciendo excepción De personas Con sus hijos Al blanquito O verdes Le compras Traje y ropa Y al morenito Y al morenito Chiquitico Ni caso le hace Está buscando a quien amar Si haces eso Eso es pecado Y ese no es el corazón De un padre El padre El padre ama A sus hijos No importa Son blancos Negro Alto Bonito Flaco El padre Ama a sus hijos Igual Ese es el corazón Del padre Que amó al blanco Al negro Al hispano Al adultero Al pecador Toca al que está al lado Y dile Ama como Dios ama El amor incondicional No tiene condiciones Te rasco la espalda Y tú me rascas la espalda Ese no es amor incondicional Número tres El amor de Dios Viene del corazón Y no de la cabeza Ese amor que es de Dios No es de la cabeza Es del corazón La primera expresión Del amor del padre Fue cuando ofreció El sacrificio del cordero Antes de la fundación Del mundo Esa fue la primera expresión De amor Pastor yo no creo Que Dios me ama Está adorando Y nada pasa Tú quieres más Que desde antes De la fundación Del mundo Él murió Por ti Y por mí La primera expresión Del amor del padre Fue un sacrificio Por eso es que un padre Natural Vive continuamente Sacrificando Por el mismo Por sus hijos Por su casa Y por todo el mundo Es el típico corazón Pastoral El típico corazón De un padre Siempre sacrificando Guau Que clase de amor Solo se entiende Cuando se experimenta Dice Ay esto es lo que el pastor Quería decir Ya lo siento Ese amor Ya lo experimento Cuando caíste Bien profundo Cuando metiste La paca bien metida Y fuiste a su presencia Y le dice Señor perdóname Y él te perdona Y él te restaura Y te da más De que tú querías Y te da el doble Y restaura tu hogar Y tu familia Y tú dices Yo no entiendo Que te dice Que no vas a entender Mi amor Es más allá De tu mente De tu intelecto Más allá Que no tiene el ser humano No puede describir Su amor es alto Profundo Ancho Grande Así Dios te amó El Padre Así nos ha amado El Padre Dios te dice Conóceme Como a tu Padre Levanta la mano Y di Padre Quiero conocerte ¿Cuántos de ustedes Le ha pasado esto? Ven acá hijo Y usted va A abrazar O a besar O darle un abrazo Un saludo A lo que sea A una persona No hagas nada Ok Y el hombre Es una piedra Dura Es difícil Aceptar amor Cuando nunca Lo tuviste Para el Aceptar amor De Dios Dios está Tratando De decirte Dios quiere Revelarte A tu vida A tu vida Pero sigues De estar Duro Como una piedra Escúcheme esto El amor Tiene que primero Estar en él Antes de mostrarlo Afuera Ay eso explica Ay eso explica El hielo De tu marido Eso explica El hielo De tu mujer Eso explica El hielo De tus hijos Porque como nunca Que después sea amoroso Eso no le pidas A la gente Que te dé un amor Cuando no lo tienen Cuando no vieran A un padre Un padre No tuvieron en casa Nunca lo tuvieron Pero entonces Siguen con su pasado Siguen arrastrando Su dolor Y su orfandad En vez de clamar A Dios Y decir Señor lléname Con tu amor Más allá De mi entendimiento Más allá De lo que entiendo Recibo ese amor Quiero amar Como tú amas Como el padre ama Acércatele a alguien Y dale un abrazo Estamos acá En la iglesia Dígame Levanta la mano Y diga Amo Amo Muéstrame tu amor El amor Tiene que ser interno Antes de ser externo El amor Tiene que estar en nosotros Como se logra Como Clama a Dios Dios no te lo puede Ni agarrar Como una cuchara Y decir Habla la boca Es descarado Tómatelo Bébetelo No Tú tienes que quererlo Estoy harto de ser huérfano De buscar No moren los hombres Las mujeres Estoy harto de estar vacío Pastores que quiero casarme Busca a Cristo Cásate con Cristo Y Cristo te da la gracia El amor de Cristo Te llena El amor Lo que el matrimonio No te da Lo que la familia No te da Lo que nadie te da Ese amor del Padre Te llena Te amo Que bueno Espero que este mensaje Haya tocado Su vida Donde quiera Que usted Me esté viendo En este momento Le voy a pedir Que repita esta oración Conmigo ¿Por qué? ¿Para qué hacer esta oración? La palabra de Dios Enseña que Todos los hombres Pecaron Están destituidos De la gloria De Dios Que la paga Del pecado Es muerte Más el regalo de Dios Es la vida eterna El regalo de Dios Es Cristo Jesús El cual murió Por nuestros pecados Y nuestras rebeliones Amigo Si estás en el hotel Si estás en la cárcel Si estás con una cerveza A lo mejor quieres suicidarte Con una pistola en la mano Deprimida Solo Triste Sola Te invito Haz esta oración conmigo Hay un cielo Y hay un infierno Dios te pone a escoger Escoge el cielo Escoge la vida Repite conmigo Si quieres que Jesucristo Venga a entrar a tu corazón Repite Y di Padre Celestial Yo reconozco que soy un pecador Me arrepiento de todos mis pecados Confieso con mi boca Que Jesucristo es el Hijo de Dios Creo con todo mi corazón Que Dios el Padre Lo resucitó de los muertos Amén Si tú has hecho esta oración con nosotros Donde quiera que te encuentres Tómese el teléfono Llámanos ahora Y vamos a orar por ti Bendiciones Todavía está luchando con heridas Rechazo O abandono del pasado Su dolor se manifiesta Como amargura o enojo Hoy Dios quiere sanar Y transformar su corazón Para que usted pueda tener la paz La alegría Y la victoria A la que Él lo ha llamado Mientras lo lleva a caminar En su verdadero propósito Aprenda cómo lograrlo En esta edición especial de la serie Un corazón quebrantado Rendido a Dios Este recurso Que incluye poderosas enseñanzas En DVD Será de gran bendición Para usted Sus amigos Y su familia Usted será empoderado Para experimentar a Dios De una manera tangible Y ver cómo ocurren Sanidades y milagros Comenzando en su corazón Llámenos para ordenar Este recurso Al número que está en pantalla O visite nuestra página web Ahora Está caminando en la plenitud De aquello a lo que Dios le llamó Al asistir a la Escuela Sobrenatural Del Ministerio Quíntuple Usted recibirá Entrenamiento Enseñanza Activación E impartición Para responder a su llamado Y servir a Dios con excelencia Después que tomé esto Nuestras finanzas fueron bendecidas Algo impresionante Estoy muy feliz Porque todos los líderes Se han activado En lo sobrenatural Llegamos con 300 personas Hoy estamos con más de 1200 personas La niña se había muerto Y en el momento que pusieron Su mano en el vientre La niña comenzó a moverse Desde que llegamos aquí Dios se ha manifestado De una forma Sobrenatural Unas y a miles de hombres y mujeres Que están siendo transformados Y empoderados Por el poder sobrenatural de Dios Regístrese ahora Están aquí Oh, 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 oh Están aquí 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 Subamos a Jerusalén Acompaña al apóstol Guillermo Maldonado A un viaje inolvidable a la Tierra Santa Lugar en donde Jesús vivió e hizo incontables milagros Disfrute 10 días maravillosos en Israel Apartes en un retiro muy especial con Dios Que hará que la Biblia cobre nueva vida en usted Subamos a Jerusalén Tour Israel 2014 Del 19 al 29 de noviembre Será una experiencia con Dios única e inolvidable Hola bendiciones Muchas gracias por su apoyo Gracias por sus oraciones Gracias por su apoyo financiero Estamos tocando miles de vidas en el mundo Vidas siendo sanadas, siendo salvas, transformadas, cambiadas Familias restauradas por su apoyo Y en este tiempo, en esta temporada Quiero sembrar este libro Líderes que conquistan Va a encontrar que es un líder Las cualidades esenciales de un líder Cómo liderar efectivamente Puede bajarlo a través de su computadora Ahora mismo Y esta es mi siembra por su apoyo Muchas gracias por hacerlo Líderes que conquistan Es mi siembra para usted Gracias por apoyarnos Bendiciones Usted es parte del Movimiento Sobrenatural Contáctenos para recursos poderosos Que traerán aceleración a su vida Y experimente lo sobrenatural Ahora Gracias por su sintonía No se puede perder el próximo programa No se puede perder el próximo programa